Este domingo continuaron las campañas electorales de los candidatos que aspiran a ocupar la presidencia municipal. Alrededor de las cuatro de la tarde, en el bar Albatros, el candidato independiente Armando Cabada Alvidres recibió un documento por la comunidad lésbica o gay, bisexual, transexual e intersexual, en la que le solicitaron varias peticiones que les gustaría trabajar en su gobierno, destacando el contar con un departamento de quejas o denuncias por la discriminación por las preferencias sexuales o identidad sexual, establecer jornadas de capacitación a la población sobre la diversidad sexual, fomentar y desarrollar las actividades culturales de dicha comunidad, y respondiendo el candidato, dijo que incluirían sus inquietudes en el proyecto del gobierno, ya que busca sobre todo ser incluyente, respetuoso de las decisiones de cada quien y de sus preferencias sexuales. Por su parte, Juan Carlos Loera, candidato por el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, se apostó en la explanada del túnel de la avenida 16 de septiembre y avenida Juárez, en la que se estuvieron repartiendo volantes de propaganda para tratar de convencer a los peatones de conseguir su intención de voto a su favor. Alrededor de 50 personas con banderas y volantes sonreían a los peatones y lanzaban consignas a favor de su candidato de izquierda.